Los estudiantes que conformaron el grupo Tienen Huevo decidieron unirse al Comité Promotor del Referendo para revocar el actual Congreso de la República. Ellos argumentan que ninguno de los actuales senadores y representantes merece ser delegado del pueblo. Julián Martínez. Silvia, consultamos a dos expresidentes de la Corte Constitucional sobre esta iniciativa de difícil ejecución. Un grupo de ciudadanos encabezados por el senador del Polo Democrático, Camilo Romero, propone un referendo para revocar a los 268 congresistas que, según los promotores, no cumplen con el mandato popular y constitucional para el que fueron elegidos. En la Constitución Política quede claro que los congresistas podrán ser revocados, que no son intocables. En una reunión del movimiento con el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, él les explicó el procedimiento para adelantar un referendo. Van a tener que recogerse 1.600.000 firmas. El expresidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, cree que la iniciativa es un hecho significativo que demuestra la inconformidad de la gente con lo que acaba de pasar a propósito de la reforma a la justicia. Este es un episodio que ha despertado, digamos, una gran emoción entre la gente, un sentimiento anticongreso que se canaliza por el cauce que más expedito se ve, revocar al Congreso. Yo creo que revocar al actual Congreso no es posible mediante un referendo. Por su parte, el exmagistrado José Gregorio Hernández indicó que revocar al Congreso sí es posible, pero requiere tiempo y análisis. Habría que ver cómo se redacta el texto. Si el texto se redacta de manera que comprenda al actual Congreso o si comprenderá solamente congresos futuros. La constitución política de Colombia solo permite actualmente la revocatoria del mandato para gobernadores y alcaldes.